¡Suscríbete! Así se derrumbó este amor Como cientos de dominó esas filas Cuando algún dedo el primero derriba Como una casa hecha con cartas altas Hasta que una tormenta Sopla su puerta de forma agresiva Como empujar a un niño de un año y medio de vida Sin una maldita razón Como un paracaidista que olvidó el paracaídas Así se derrumbó este amor Y ni siquiera porque alguno de los dos quería Sino por no tener un buen detector de mentiras Porque de esa manera en mi memoria vieras Las causas del problema también hay solución Quizás me comprenderás a menos que creyeras Que no tengo defectos o soy el nuevo Dios De nada sirve recordarte los besos de ojos cerrados Los abrazos y sonrisas del pasado Los sueños trazados Las veces que hemos llorado por cosas que han pasado Y hemos superado los juegos, los secretos, los momentos contentos Los sobrenombres tiernos que serían cursos Y de no ser por esto que sentimos Que nos mantuvo siempre unidos Y en sus tiempos libres hace que el mundo tenga sentido Estoy tan confundido, no sé si llorar Molestarme o sentarme a pensar Buscarte o solamente esperar Sigo dudando que en algo sirva rezar Y he llegado a pensar que odio no existe, odio es bipolar Y aquí estaré con tus fotos en mi memoria Quizás con una nueva novia pensando en ti El tiempo se me herida de manera obvia Aunque ninguna herida sana sin dejar cicatriz Quisiera tanto tener la voz de un cantante Para no solo recitar sino cantarle Pues mi única defensa es explicarte este malentendido Dame otra oportunidad y juro querrás envejecer conmigo Esto es como caminar en círculos por horas Como ver a un gato perseguir su cola Es algo ilógico estar con otra persona y preguntarnos Cómo hubiese sido si te hubiese permitido amarnos Las calles que transito, los lugares que visito La ropa que he visto, insisto, todo me hace verte aquí Ayer creí que te vi y al notar que no era Supe que aunque pueda, no quiero vivir sin ti No te diré que creo que moriré sin ti Porque no creo, no creo, no creo, no creo Tú sabes que soy un guerrero No te diré que no puedo vivir sin ti Porque si puedo, si puedo, si puedo, si puedo Sencillamente es que no quiero Y aquí estaré esperando, quedándome en mi puesto Ojalá que cuando rectifique yo aún esté dispuesto A olvidar el pasado Y perdonar que tú no me hayas perdonado Y que no hayas notado que te amo Cuanto te amo Diviértete, vuela muy lejos Que si llegamos a viejos y nos vemos Te diré este odio Después de aspirar tus pelos Y si morimos y hay un cielo Me escaparé del infierno Y te haré el amor en una nube En honor a nuestros recuerdos Mira lo cursi que me has convertido Si esto no es amor Entonces soy un loco sin motivo Quiero seguir vivo Solo para algún día decirte en tu cara Que aún te amo Aunque aún todo puede ser diferente Si nos juntamos y cambiamos este tema Por uno que diga Vivieron felices para siempre Y te amo Gracias.